La señorita Cada quien tiene lo que se merece Si eres leal la vida te paga con creces Pero en tu lugar la cosa es otra Lo que te toca lo vas a pagar Contigo fui la mejor y jugaste conmigo Ahora quieres perdón, tú lo que ya es Gracias por ver el video